Por casualidad estoy buscando juegos más baratos que en cualquier otro lado, güey Visita enema.com Incluso puedes pagar con débito Juegos digitales Más baratos Link en la descripción Ok, este es el lugar Vale, bien Contraforma Oh, ¿quién es la pelada? ¿Somos puras minas? ¿Por qué somos puras minas, güey? ¿Soy mina también? ¿Soy gordo? Yo, yo soy el gordo ¿Cómo me veo? Salta, gordo ¿Ya qué estás saltando? Soy yo, güey, ya es la pelada ¿Quién es la pelada? Te doy un borracho y la pelada Ja, ja, ja Jaime es la pelada Uy, te culiado ya entró a la casa, güey ¿Ah? Te puede tranquilizar, güey Esto es aquí lo empezaba a pasar bien Ya, entonces el Bestia en la Guachita Rica Y el Edgar en la China Te podemos recomendar este juego por 2.400 pesos Para pasarla viendo De momento la gráfica está en 10 de 10 las gráficas, de momento. 4 completos, he hecho así. A 2.500 encuentro que está acá en la gráfica. Uy, hay una guagua, hay una guagua ahí. Está parada la hueá. ¿Dónde se entra? Esto no es una puerta, se los digo el tiro. Está la puerta con sótano hueá. Oye, pero estamos violentando la casa hueón, ¿cuál es la idea? Si alguien vive aquí todavía. Ok, sonó algo, sonó algo. Voy a escribir aquí. ¿Se pueden leer las notas de la mesa? ¿Qué mesa? ¡Au! Aquí hay una nota. Me pegué. ¡Qué suma! ¡Las conexión! ¿Se desconectaron todos? ¿Quién quedó aquí? ¿Alguien me quedó acá? Yo, 15 de noviembre de 1989. Mira, cuando la sé, intenté salvarlos, pero fracasé. Me estoy dando por vencido. ¿Se pueden unir o no? Prometo de vuelta a Gretchen. Ah, entonces no se puede. Pero temo que la niña se haya perdido para siempre. No veo nada, ayúdame. Podemos devolverlo. ¡Ja! ¡Ah! ¡Conchitumare! ¡Oh, conchitumare! ¿Qué haces? ¡Sale, sale, sale! ¡Me va a salir! ¡Me salí, conchitumare! ¡Ja! ¡Sale, conchitumare! ¡Me está chupeteando! ¡No, me salí, güey! ¡Se va afuera, güey! ¡Hola, güey! ¡Apareció una güeya entera ranza aquí, chucho! ¡Oh, yo le vi la espalda y todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! Este es el lugar. Tienes un camino adentro y controles toda la casa. ¡Miren! Cae un negro ahora que chucha, güey. ¿Falta uno? Estamos los cuatro. ¿Quién es la latina ahora? Bueno, ya no sé quién es quién. Ya no importa. Vamos a la entrada atrás. Ya la sabemos de memoria, loco. El equipo anterior murió en el intento de entrar a la casa. Ahora nosotros... Venimos a tratar de recuperar toda evidencia. La puerta está bloqueada, requiere ya el sótano. ¡Mueve una cara de guagua! Oye, esta guagua de culia. ¡Se la comiste! ¡Se la comiste una guagua! 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 ¡Funerario de Lumber! Ofrecio servicio en el momento que necesita. Recuperación, funerario, ceremonia, entierro. Este es el flyer. Agarró unos palos. Vamos a hallar leña. Leña, cabrón. Puede servirnos para calentarnos. Cabrón, tengo una güey ahí. Tú no cuino. No sé si quieren ir a emborrachar. Al segundo piso de la casa. Había una niña. ¿Dónde? Un cachete. Esos tipos, hueón. No es que hubieron rumores de que... El equipo anterior que vino a visitar la casa... Murió siendo violado por una niña. Otra guagua, me la llevo. Es mía. Mira, ahí abrí una puerta para afuera. Ah, bueno, ya, ya. ¿Sabes qué? Hay otra guagua aquí. Yo me la llevo. Fácilmente lo que sucedió. La muerte me ha arrebatado a mi esposa y el mal a mi hija adoptiva. A mi hija la ha poseído una oscuridad que no se puede controlar. Si aún sigues aquí, estás en peligro. Detente. Con las doce las del diablo. A esta hora sale la diablo de la casa. ¿Quién dejó esa nota? ¿La inventaste tú? No. Nosotros se me ocurre una manera de tenerlas en peligro. Al principio le ha dado la puerta, pú, weón. Tienes que ver las weas que están acá. No, no, no. No lees nada aquí. ¿Por qué estáis leyendo? Partía. Juan. Está confirmado que el que vivía en esta casa dice que la cabra chica salía a penar esta hora a la hora del diablo. ¿Pero era la hija del culiao, pú? Me he encerrado en diferentes partes de la casa para intentar pensar una manera de salvarla. Tengo cinco llaves. Cada llave abre puertas diferentes de la casa. Hay un gran salón, sótano, ático y puertas principales. Dejé una sola llave en estancia para desbloquear otra. ¿Cuál desbloqueaste tú, Jaime? Concho de tu madre, ¿qué hay ahí? ¡Oh, weón! ¡La puta madre! ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¡No! ¿Dónde estaba, weón? ¡No! ¡Oh, está aquí! Te apareció. ¿Hola? ¿Qué? Negro, ¿qué viste? Yo vi una cagada chica con pelo negro. Ahí está la cagada chica. Espera, igual lo pensáis. Igual tiene unos 15 años. Igual está. ¿Cómo camina? Camina como abierta. ¿Qué hueá, amiga? Amiga. Amiga. Amiga, se me perdió. Igual alguien se la... ¿Pero qué? Camina, viena, weón. ¿Qué le pasa? Mira, está empujando. ¡Oh, está volando, weón! ¡Oh, está volando, weón! ¡Oh, está volando, weón! ¿Cómo la veo volar? ¡Yo la veo ya escogiendo! ¡Oh, está volando al lado tuyo, weón! ¡Hagámosle, Julián! ¡Gúlián! ¡No, no sé, weón! ¡Ah! 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 ¡Me mato! ¡No, me agarró, me agarró! ¡Me agarró! Espérate, está levitando, este chancho culiado, está levitando. ¡Está levitando! ¡Está levitando! ¡Despierta! ¡Despierta, weón! ¡No! ¡Se hizo huevo, weón! ¡Oh! ¿Qué es esto, weón? ¡Deja de pasar, cabra culiado, weón! ¡Está levitando! ¡Por qué está enana, weón! ¡Ahora! ¡Señora! ¡Oye, espérate! ¡Está enterado con hoja, weón! ¡Está toda cagada, señora! ¡Señora, por ahí no es la salida! ¡Abre la puerta, weón! ¡Abre la puerta, weón! ¡Está grabando esta, weón! ¡Prendieron las GoPro! ¡Sale, weón! ¡Que venís pa' acá! ¡Que venís pa' acá, weón! ¡Que venís pa' acá! ¡Sale, weón! ¡Te cierro la puerta en la cara! ¡Que venís pa' arriba! ¡Aaah! ¡Si venís pa' arriba! ¡Si tienen tele pa' llevármela pa' la casa! ¡Aaah! ¡Tiene buenos tutos! O sea... O sea, la casa no estaba na' en Bruja y una huevona loca nomás caminando por... ¡Hola! Oye, ya, ¿sabes que tampoco le quiere dar la cara? ¡No, señora! ¡Me va a seguir! ¡No me siga! ¡No! Edgar, ¿me está acosando esta huevona loca? ¡Cabra, culiada pesada, weón! ¡Deja seguir al loco! ¡Me está acosando esta huevona loca! Oye, ¿el bestia lo perdimos? ¡Aaah! ¡Una guagua corriendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pateo. Ven, ven, ven. Te pillo, concho de tu madre. ¿Lograste? No, es que se me había escapado la guagua que había encontrado al principio, weón. Oye, ¿dónde me quemo? No sé, weón, ven. Hay que ir leña. Mira, dice que es muy pequeño para recoger esto. Me tienen que ayudar. Ya, ven. Yo te ayudo. ¡Buena, pelá! ¡Yo tengo a la parrilla, cabrón! Espérate. Hay que quemar a este weón para que reviva. Hay un weón roncando, weón. En volar. En volar hay que despertarlo. Vamos para arriba, bro. El bestia está viendo toda la casa solo, conchetumare. ¿Por qué hacer, weón? Oye, pero ¿por qué no subimos? ¿Dónde está la escalera para subir? Acá, bro. Bro, ¿dónde estáis? No te me perdáis. No pierdo el tiempo en el segundo piso, está toda la guagua cerrada. ¿Por qué está solo este weón? Ni siquiera sé dónde está, weón. Joder, cabrón culiado, weón. Escuchamos, weón. Alguien se está tocando los nipples. Uh, este. Es que suena como... Como si le hicieran una guagua a un globo, así. ¿Dónde está el bestia, weón? Bestia por la chucha. Espéranos, weón. Estamos tratando de encontrar una parrilla para quemar a este culiado, weón. Después de acabar los rituales, quemábamos los cuerpos en el sótaro. Los quemábamos en la caldera. Esto aseguraba que su espíritu pasaría al segundo reino. Buenas, compadre. Ahí estamos, weón. Aquí estamos. Hay una weón aquí adentro que de verdad suena raro. Ahí que se tocan los nipples. Se rió una cara chica. Puta que perdí ahora, weón. Estamos en el ático, lo más de arriba. Hay caleta y leña ahora. Tenemos que quemar al Jaime, según la nota. Para revivirlo. Buena, cabrón chico, enano. Oye, no me dejen solo acá arriba. Ah, no me dejen solo el conchetumare, weón. Te vais solo, weón. Ven a buscarnos, porfa, weón. Estamos tratando de ayudar a nuestro líder. ¡Ahí viene la weona! Corre, corre. No me quiero hacer enano, weón. Ahí no canzones, son blancos. Corre, coche. Viene la weona por ahí enfermo. Sale, weón. Ah, le voy a sacar la chucha, la culiada. ¿Dónde estáis? ¡Negro de mierda, loco! Ven para acá, weón. Ya, bajemos. Tenemos que encontrar la llave para encontrar la parrilla que hay en el salón. Parece. ¿Dónde está el enano? Enano, ven. Ya, bajemos, bajemos por acá. Tengo calzones blancos. Ya, bajemos, bajemos, bajemos. Es que el enano había pillado la llave del salón. Para abrir el salón. Y aquí está el salón. Espérate, espérate, espérate. Ven esta guagua aquí en el suelo, ¿no? ¡Ay, no! ¡Corre, negro! ¡Muevete, mierda! Hola, mi hija. Ando buscando la llave. Era tu hermano chico. Pensé que erais tú, weón. Pasó corriendo una guagua, culiante la loca, weón. ¡Oye, me quito la guagua! ¡Oye, me quito la guagua! ¡Oye, pájame la guagua! ¡Oye, pájame la guagua! ¡Sal de ahí, weón! ¡Oye, deja pasar, por buena! Hay una guagua corriendo aquí, weón. Hay una guagua en la mía, weón. Yo no voy a bajar, porque se está jodeando la señora en la casa, weón. Ahí se abrió, se abrió una puerta. Uh, se abrió, pero se cerró. ¡Mira la guagua! ¡Mira la guagua! ¡Mira la guagua! ¡Mira la guagua! La guagua la abrió, weón. Señora, ¿puedo pasar sin que me mate? Gracias, permiso. ¡No, viene parado! Ya no se puede abrir la puerta. Puta, la deja meter. No se puede abrir. Y te he atrapado, weón. ¿Quién está encerrado? Quédate adentro, weón. ¿Quién está encerrado en el baño? ¿Y qué adentro? ¿Hay parrilla o no? No, déjame viola, weón, una tonta. ¿Por qué camina así? Necesitamos la llave del dormitorio para revivirte. Viene subiendo la escalera la señora. ¡Ahhh! 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 ¡La beeeerga, weón! ¡Vieron los weones! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me cagó! ¡Qué weón, viste! ¡Oh, weón! ¿Por qué se va solo este negro de mierda? Y tengo encerrado... ¿Qué trae del ano, weón? Me da una guagua, weón. Me da una guagua, weón. Claro, ahora que voy yo nomás pa' salvarlo a todos, weón. El otro guleo se encerró en el baño, weón. Me cerró la guagua, weón. Se encerró una guagua, weón. ¡Una guagua lo encerra en el baño, weón! ¡What the fuck! Ganó. Ganó el juego. Mira que hay otra guagua, me la llevo. Weón. Necesitamos las llaves, weón. Las llaves pa' abrir la otra mierda. Espérate, weón. Estoy tratando de hacer lo que puedo. Tengo a dos enanos ahora que tengo que tratar de quemar. Hola. ¿A qué hora me queman? Yo tengo los cerillos. ¡Lo tenís tú! ¡Mentira, weón! Ya, reiniciemos, reiniciemos el Mababu. No, weón. Deja rolear que me pille la weona y que morimos. Tercer equipo que viene a buscarlo. A ver dónde está. ¡Señora! ¡Tiene fósforo! ¡Que me preste! ¡Saliste! No, no, no se abrió, no se abrió. ¡Pugota que es mentiroso el coche de tu madre! ¡Se cerró la weá, weón! Señora, ¿sabes qué? Nunca quise venir a molestarle aquí a la casa, pero usted me podría decir más o menos dónde hay fósforo, una parrilla, mire que... Encontramos una nota donde había que quemar a estos niñitos. ¡Cabro! No, es coquera, anda con cola led. Niña, por favor. Creo que se... Creo que le gustó, que le estís mirándolo. Se quedó pensada, tía. Tiene cola led. Tiene cola led. No, pero tiene como una tuve al lado, ¿no? Ah, no, el pedazo. Este es un juego de miedo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien. Ahí va la weá, ahí va la weá. Está bien. ¡Ah! No quería una fósforo nada más. ¡Ah! Bueno, astuto. Hola, soy una muñeca. ¿Cómo están, cabrón? Están de miedo, astuto. Buena. Uy, se abrió la puerta. ¡Salí! ¡Buena, cabrón! Ah, ahora saliste, vos concha de tu madre grande. ¿Dónde estás? ¿Dónde saliste? No lo veo. Estoy detrás de usted. ¡Oh, sí! Ahí está. Hola, tía. Salí, se abrió la puerta sola. Buena, cabrón. Tía, nos puede... ¿Nos puede quemar o no? Oye, ¿por qué nos vamos a quemar algo? ¡Vamos a quemar una cerilla! ¡Vamos a quemar algo! ¡Mirá la weá, salió corriendo, weón! Ven para acá, weón, la concha de tu madre. Sigamos, la embolada y ya sabe algo. ¡Oh, desapareció! ¡Ah! Ahí viene la weá de nuevo. ¿Qué está la señora aquí? Hola, amiga. Hola, señora. Oye, ¿tiene fósforo? ¿Qué es esta, weona? Más coca que la chupucha, weón. Es que así no va a pillar a nadie, weón. ¿Se confundió la vieja, weón? Si se fue para arriba. Para iniciar... ¿Cómo ha pillado la señora, si no está? Puta la señora. Un volato en el baño, estén dispuestos. Envolando, haciéndose, weón. Ahí sonó la señora. Este más perdido que la chupucha, weón en la mea casa. Aquí está la señora. Aquí está, venga, va acá tía. ¡Mira! ¿Me quitó la guagua? ¿Te quitó la muñeca? ¿Y ahora se quedó tranquila? ¿Ahora es tu amiga? ¿Ahora es tu amiga? Sí, weón, no le puedo hacer nada. ¿Puedo mirarle los calzones también o no? Sí, se puede ir. Oye, sí, weón, anda en pelota. La cochina. Está coqueta. Señora. ¿A su edad usted? ¿Y con la ley? Ahí fue. Le tiene ganas la pelada. Weón, ¿me quiere ahora? ¿Qué es la guagua? Es tu mascota. ¿Quién abre y cierra las puertas? ¿Quién es el troll? Las guapas, weón. Se quedó mirando a la muralla, weón. Se quedó mirando a la muralla, weón. Se quedó mirando a la muralla, weón. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ok, este es el lugar. Encontre un camino y comparte toda la casa. Bueno, somos el tercer equipo que mandan, misteriosamente. Los otros dos equipos no respondieron más, así que ahora venimos en búsqueda de los otros dos. ¿Qué ha pasado guagua? Nos dejaron todo abierto aquí. También nos mandaron unos mensajes de texto diciendo que había una vieja Julia loca en la caja. Ah, ya, pero vamos al tiro para arriba. Uh, y aquí hay una cuchara. Ah, esta allí tiene todo cochino. Está allí una cucaracha al piso. Tengo la llave del salón de nuevo. ¿Alguien agarra una llave? Ya busquemos la llave del salón y ya abramos. Hay que darle una muñeca. La muñeca estunea, parece. Muchos de nuestros clientes desearían haber tenido una última oportunidad para... No hay que otra llave. ¿Eh? El dormitorio. Vamos al dormitorio arriba. Vamos para arriba. Aquí hay otra llave. Aquí hay otra llave. Una vez sucedió algo malo, nuestra hija reaccionó violentamente y se levantó. Empezó a tirar todo lo que había en la habitación. Tenía una fuerza increíble y mal en sus ojos. Mató a un cliente en medio del caos. Oh, guachaco. Le dieron una muñeca. Le dieron una muñeca y se tranquilizó. Guachaco. Yo no sé, buen. Pero qué cliente. Buena pregunta. Aquí está la hueá del ático, ¿no? Ábrela, ¿eh? Aquí está el ático. Si los buenos decían que... ¡Oh! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Qué huele pasó! Tenían encerrado un montón de cabros chicos aquí, weón. Ya al sótano, vamos al sótano. Vamos al sótano, vamos. Vamos al sótano, vamos. Ya, vamos, vamos. ¿Qué fue esa hueá? No sé, weón. Aquí abrió el sótano. Y aquí está la hueá para quemar hueá. Puta, ¿por dónde te metiste tú? ¿Te metiste a otro sótano? Aquí, aquí. ¡Hay una hueá de vuelta acá, weón! Es que no, weón. El Jaime se metió por otro lado. Busquemos la otra puerta. Abajo. Busquemos los tres juntos, weón. Aquí hay otra baja, aquí hay otra baja. Venga, venga, venga. ¿Está abajo? Es que no sé qué parte de abajo. Aquí, esta hueá. Acá. Aquí está la hueá para quemar gente, weón. ¿Dónde se metieron, weón? ¡Cabrón! ¡Hay otra escalera! ¡Hay otra escalera, hermano! Para allá, para acá, para acá. Aquí, aquí. Aquí hay otra escalera acá, ven. ¿What the fuck? Alguien ganada con dolor de guata, cabrón. En todo lo que estudiamos el fuego, el fuego siempre es un componente esencial. Se puede usar como agente de limpieza. Puede eliminar el mal, revertir hechizos, eliminar almas, disparar efectos. Hoy sí, no se llen los fogos. Los yo-yo. Ya. ¿Y si quemamos las muñecas, weón? Vamos, vamos. Al otro lado del... ¡La encendí, la encendí! Del... del sótano. ¡Mete la boca, mete la boca, eh! ¡Oh! 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 ¡Pero cerrar la puerta, weón! Sí, para que no venga la vieja, Julián. La niña, señora, no sé qué será. Bueno, ¿y? ¿Y ahora qué? Un azadito. Con el... Sale esa baleta así. Murió la guagua. ¿Habrá que quemar todas las guaguas? A ver. ¡Oh! Tal vez las guaguas blancas, weón. Eso puede ser. Puede ser a la puerta, porque va a llegar la hueón. Bueno, y... Están hueviando hace rato ahí en el segundo piso abriendo y cerrando. Ocho muñecas blancas abandonadas, me decía. Ah, ya. Hay que pillar a las ocho muñecas blancas. Ya, aquí quedamos cuatro al toque. Ya, yo tengo leña. ¿Y eso? ¡Aquí hay una! ¡Esta! ¡Que me muestra! ¡Que me muestra! ¡Ya tengo una! ¡Tengo una! ¿La agarraste? Sí, tengo una, tengo una, eh. ¡Que me mola el tira el que pasa! ¡Dejen pasar por cada uno! La agarraste ahí. Ahí tengo otra, eh. Yo tengo otra negra. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ocho, no! Ahí gritó, como que le dolió. Como que le dolió a la señora. Ya faltan. ¿Cuántas faltan, weón? En volar se pegó en la pata, porque andaba pata pelada con muebles. Ya. Vamos con la otra. A ver. A ver, ponla. Ahí la tira para dentro. Dos. ¡Dos! ¡Siete! Las troceladoras que... ¿No contaron? No, pues no contaron. Esta sí contó. No, parece que esas eran para salvarnos. Para estunearlas. Las blanquitas, las normales. Pero las blancas son las que es para matar a la hueona. Ya subamos, si aquí no hay nadie. Vamos al segundo piso. Hay una... ¿Viste que están hueleando arriba, weón? Abriendo y cerrando puertas. Son las guaguas, weón. Uh, pasó cagando la hueona para el lado mío, weón. Chucha, subamos luego. No sé por dónde fue este más perdido que la puta, weón. Aquí hay una llave del sótano. ¿Quién puede abrir? Va para arriba rajá, weón. ¿Cómo sonó la hueá? La cabra chica va para arriba rajá, weón. ¿Para arriba? ¿Para dónde rey? Para arriba, al segundo piso. Anda corriendo aquí, weón. ¿Qué te pasó, weón? Te pilló, weón. Me sacó la chucha y anda terrible. Me acelerá, weón. Pate, le va a dar una muñeca de estas que... ¡Aquí hay una blanca! ¡Que alguien le pegue! Eso, weón. Buena, weón. Ahí es que la quemada. Oye, ¿ahora cómo revivimos a Ledger? Aquí hay otra muñeca blanca. Ahí tengo otra. Agarra otra, agarra otra, agarra otra. Tengo otra, tengo otra. ¿Te volviste a que agarre una blanca y vamos? Pues no. Ah, no, no tiene. Vamos abajo entonces. Ya, vamos, vamos. ¿Por dónde se salen esta hueá? ¿Quién se sabe de memoria esto? Ah, esa por negro reculé, Dios. Ah, viene la culé, viene la culé. Uy, viene enojado, viene enojado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasó cagando para allá, cabrón. Nos vamos, weón. No, weón, está siguiendo a alguien. No, weón, siga siguiendo a alguien. Me agarró, me agarró. Chucha, ya, bajemos. Bajemos nosotros. Bajemos nosotros, vamos. Ah, ah, ah. No es por acá, weón. ¿Por dónde se baja? Aquí. Puta, esta llave no la... Oh, cabrón, bote. Todas las que hay aquí. Ah, pero quédate ahí. Para volver. Vamos a ir a quemar esta hueá y voy para allá. Yo agarró todas las que hay. Ya este, ven. Necesitamos madera. Echa madera, ¿tienes madera? Echa, echa, echa. Cerremos aquí para que no... Quédate ahí, weón, como... ¿Cuántas llaves tenía ahí, weón? Ah, pero lo tengo. Tres. Por favor. Ya, bueno. Se quede, me desecháis la otra, ya. Está buena, no va a entrar acá, weón. Que le da miedo. Ahora tenemos que ir donde murió Jaime. Para recuperar toda la llave. Y la muñeca. Eso espero. Ya, dale, tírala, tírala. Va para abajo, weón. Va para abajo. Calmao, veste. No habrá ahí, no habrá ahí. No habrá ahí, weón. Cierra. Viste que está tratando de abrir esta vuelta loca. Siento pasitos afuera, weón. Ya listo, estamos. Ah, no, falta más. Ya, estamos, vamos. Voy a buscar las queitas en arriba. Ya, bestia. Go, go, go. Rápido, 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 rápido. Go, 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 go. ¿Qué está trolleando aquí? Hay una guagua ahí trolleando. No estoy seguro, pande. Eh, weón. Estoy medio perdido. Bestia, estoy perdido, bestia. Aquí hay una guagua. Acá hay una guagua. ¡Ah, no está la señora aquí! ¡La concha! ¡Aaah! 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 Bestia, quedé tirado, weón. Sorte la llave, weón. Bestia, tenéis que venir a... Aquí está la señora. Vente al sótano, vente al sótano. ¡Ven, ven, ven! ¡Préndeme fuego! ¡Préndeme fuego! ¡Préndeme fuego! ¡Falta leña, falta leña! Busca, busca, busca. ¿Y si te vayas a buscar unos fósforos? Es que hay uno nomás en toda la casa. No, si yo tengo otro, si hay más. ¿Ah, sí? Ya partiste, weón. Y no podía agarrar a nosotros para quemarnos, ¿cierto? No. ¿Cómo que no, culiao? Me dice... No se permite agarrar a weonao. No me deja, weón. Ya te acompañamos, anda a buscar fósforo. Estamos todos aquí, hola. Oye, dile dónde está tu cuerpo. Espérate, no te vayas, negro de mierda. No, no me lo encontraron, que le diga, weón. Pero, weón, anda contigo. Anda con él, anda con él. No, no, no más. Ah, se lo comió al toque, weón. Puta de bestia, weón. Ah, weón. Le comió al tiro, weón. Ambularse a comunista la weona siempre por la izquierda. Bueno, ahora somos el cuarto equipo que viene a buscar qué weón pasó con el anterior. No, ¿por dónde era para subir aquí? Subamos al toque, weón, si aquí no hay nada más, weón. Oye, ¿dónde está ya, weona? Ya. La weona es relativamente pacífica hasta que le quememos la guagua. Ahí le pasó una guagua. Chucha, weón. Ya, eh. ¡Ay, no cuido con la señora! Ya, eh, no cuido. ¡No! ¡Al tiro! La empujaste. Sí, le pegaste, weón. ¿Cómo chucha que no te agarre, weón? Me la puso al frente, weón. Ya ven, guaguita. Te podemos quemar. Va por ustedes. Miren señores, ya tengo esta guagua para que se quede piola. Ya vamos, bajemos al sótano ahora. Pero faltan guaguas negras. Ah, falta la llave del sótano. Es que, es que, es que ir a abrir la guagua negra. Está arriba. Ya, subamos al ático. Es que es que abrir la guagua de la guagua negra primero para que salgan. No es que salgan corriendo. Sí, pues, pero tenemos que encontrar la llave del ático, pues. No, pero eso es la guagua de arriba. Ya, falta ir a revisar abajo, weón. Está dando vueltas todo el rato en círculo. Está aquí, conchetumare. ¡Eh! ¡No cerré la puerta! Buena culia, weón. Está que estés agresiva. Vale, deja que se tranquilice y le doy la guaguita. Y agarro la llave. Tome, tía. Tome, tía, una guaguita. Llamámonos. Claramente. Estos no es guagua en total. Aquí encontré una llave. Del ático. Buena, lloro. Ah, sube la weá, puh, guacho culiao. Pero si me matan quedo ahí con las llaves y todo, puh, weón. No te moláis, puh, weón. ¿Pero dónde está la weá subida, conchetumare? Es para arriba, puh, weón. ¿Dónde, weón? Arriba. Está aquí, weón. No puedo, espérate, espérate. Déjame la weá. ¿A dónde está ahí? ¡Perdío! Está aquí en la escalera, justo en la subida, weón. Está justo en la subida la vieja culiá. ¿Por dónde subieron? Bueno, aquí ven. Sube, sube, sube por ahí. Por acá, por acá, por acá. Guiame, guiame. Yo tengo una guagua. ¿Quién es? ¿Quién es el negro culiao, chico? ¿Quién? Nico, atrás tuyo, atrás tuyo. Hay una guagua chica aquí. Pero guiame bien, puh, cochetumare. Aquí, por arriba, weón. Nico, atrás tuyo. Ahora sí. No, tranquilo. Estamos bien, estamos bien. Vamos a abrir el ático. Nico, atrás tuyo, weón. Soy yo. ¿Dónde estás, weón? Está ahí bugeado, cabro culiao. Weón, si va la pantalla negra. Aquí está la guagua. Agarren una, agarren una, agarren una, weón. No, no deja, no deja, no deja. Tengo otro tuyo, otro tuyo. Agárrala, agárrala, weón. Tengo la llave del sótano. Aquí quedó una botada, weón. Aquí quedó una botada. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Jaime, por favor, weón. ¿Quién no tiene guagua? Yo estoy siguiendo la guagua. Jaime, la reconcha de tu madre. Ah, sí tengo, sí tengo. Ya vamos, bajemos. Yo no la tengo. Tengo la llave del sótano. Ya vengan. Tengo para quemar gente. ¿Querés quemarte? Amigo. Ya, quémame. ¿Dónde está el otro que falta? Ya. Hermano, mira, aquí hay unos fósforos para que los agarre. Ahí me metí, weón. Agarra los fósforos de aquí al lado, mira. Eso está ahí. No, chico. Dicen los fósforos. ¿Todos tenemos? Ya, poli. Quileña, solamente tengo a todos. Ya. Yo voy a quemar. Tengo otra guagua, así que la voy a quemar también. Mira. Espérate, porque está esa weá ahí. Va al toque, ¿no? Va al toque. Sí, sí. ¡Oh, de nuevo! ¡La concha de su madre! ¡No bají! Me bailó con la guagua, weón. El que subió, no baje. El que subió, no baje. El que subió, no baje. ¿Se está comiendo esta weona? Se le ha vendido el fuego todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Está bueno, se fue. Te dejó solo. ¡Ay, qué bueno! Ya, métete, métete, métete. ¿Estamos? Ya, listo. Encontró otra guagua negra. No, te volváis por ahí mismo. Está la señora. Está la señora aquí. Encontró la otra salida. Sí, pues tengo la guagua blanca. Pero, loco, weón. Que se buggeó el juego, weón. No es mi culpa. Allá al frente está la culiada. Allá al frente está la guana. Tenemos guagua blanca. Vamos a quemarla. Vamos a quemarla. Vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Acá, acá, acá. Me había asustado dos veces. Yo no tengo leña. Es la primera vez que estamos perfectos. No os puedo ver, Nico. Puta la wea, weón. ¿Te puedo hacer un like? Ya. ¿Te puedo hacer un lado? Pideme, pideme. Cierra, cierra, cierra. Hay una guagua blanca en un baño con dos guaguas rosas. Ya me da fiesta. ¿Cuántas guaguas nos faltan? Cinco. Ahí puse otra. Cuatro. ¿Qué más traía guagua? Yo. El bestia. Por la guagua. No la quiere poner. Por la guagua ahí, po. Ya está en uso, un. Seguí como el pico igual, weón. Un círculo ordinario, weón. Ya. Cuidado con la señora que ahora está más enojada que la reputa. ¿Cuántas han quemado ya? ¿Cuántas guaguas nos faltan? Cuatro. Nos faltan cuatro. La mitad, ¿por dónde nos vamos? Eh... Yo diría... Por el otro lado. Me da miedo a este lado, weón. Ya. Vamos a buscar las guaguas que dijo el bestia, weón. ¿Dónde las viste? Puta aquí, la concha del mar. No vayan por ahí, weón. Mira, era aquí para allá. Uy, solté todas las llaves, hermano. Tienen que venir para acá. Alguien tiene que venir. Está todo abierto, weón. Está todo abierto. Tú más encima allá abajo. Al lado de la guguera. Así que la vamos a pillar igual. Ya. La vieja se fue por la... La vieja se fue por la... Por la escalera con... Oye el medio de delay, weón. What the fuck. Oh, weón. Está acá. Sí, pero está piola, weón. Sí, está piolita. Denle una guagua normal. ¿Leña? ¿Viste la guagua? Baja, pues bajemos, weón. Para que me incineres, weón. Por favor. ¿Cómo bajo? ¿Por dónde? ¡Por el sota! La cocina, bestia. La cocina. ¡Bestia aquí! ¡Mírame atrás! Ven. Pero si leña hay aquí abajo, weón. Mira, date unas vueltas. Al tiro. Mira, creo que aquí había, ¿no? Sí. Ahí, ahí. Tómalo, tómalo. ¡Tómalo, Nico! Ah, que me agarre, ¿cierto? ¡Ya, vos bestia! Acá. Y aquí, mamá. ¡Me asustaste, concha de tu madre! ¡Ya, vos bestia! ¡La concha de tu madre, weón! ¿Quién quiere llegar la mona? ¡Estoy estornudando! ¡Apúrate, weón! Se enojó, se enojó. Ven, enciérrate acá, enciérrate, enciérrate. Al Edgar se lo van a comer. Ya, enciéndelo. ¡No! ¡Me pilló, weón! Ya, tranquilo. Edgar, si bajás... Edgar, si bajás... Edgar, si bajás... Si bajás rápido, te detrás el demon. ¡No, ven! ¡Ven tú, ven tú, ven tú! ¡Quémate, quémate, quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Ay, ay, ay, ay! Falta leña, bestia, falta leña... ¡La puta madre! Espérate, quédate aquí, ñiñito. ¡Niñito, quédate aquí! ¡Yo llevo, yo llevo, cabro! ¡Yo llevo, tranqui! ¡Pues de jade, weón! Tenía que... ¡Viene la weá! ¿En serio? ¡Viene la weá! ¡Aquí está! ¡La tengo aquí, ya! ¡Ya tengo, weón! ¡Ya, cabro! ¡Métete, métete, métete! ¡Dónde está el bestia, la reputa, madre, weón! ¡Ya, no importa! ¡Préndeme la weá! ¡Préndeme la weá! ¡Incendíate, incendíate! ¡Préndeme la weá, weón! ¡No estás desesperado! ¡Ya vamos, ahora sí! ¿Y a dónde está la guagua, según tú? ¡No, aquí arriba están las llaves! ¡Yo dejé las llaves! ¡Aaah! ¡Puta de weá! ¡No le va a haber sido de la nada! ¡Lo pillaron, lo pillaron! ¡¿Dónde están las llaves, dónde están las llaves? ¡Aquí están todas, allá! ¡Ya, dale, va! ¡Que no lo he esperado, weón! ¡No, leí! ¡Se asustó de verdad! ¡100% real, no fingido! ¡Y esta weá, chica, qué! ¡Bueno, acá! 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 ¡Ja! ¡Noooo! 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 ¡Anda! ¡Anda a quemar al bestia! ¡Diógatelo! ¡Anda a quemarlo, weón! ¡Y voy para abajo! ¡Jaden de quemar a ese huevo! ¡No, no! ¡Soy una muñeca! Yo les digo dónde va la señora, ¿eh? ¡No, pues bestia! ¡Negro! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! Le pasé una guagua, weón ¡Pero le diste la guagua blanca, pues, weón! ¡Ya, pues, weón! ¡Está en Terabrigia! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Anda a revivirlo, weón! ¡Por favor, weón! ¿Por qué te caes mirándola, weón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Por favor, vayan a revivirse, weón! ¡Jajajaja! 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 ¡Voy la cu... Conché una guagua blanca, cabrón! ¡Vayan a revivir! ¡Voy para abajo, weón! ¡Si no me revivir me voy a enojar, culiao! ¡Jajajaja! ¡Si no me revivir me voy a enojar, culiao! ¡Jajajaja! 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 ¡¿Ya, estoy aquí?! ¡¿Qué estás haciendo? no venga de aquí enciende la hueá culiado por el payaso va volando la culiado de donde toda la promba no la traiga y pa abajo por un hueón pero si le cerró la fuerza se le pasa hueón a ver prendeme war encendiamé pero es que falta el teague te estoy diciendo hueón no si hay que estar encerrado no salgáis culiado cabro por que no me dicen donde la hueá osea que esta prendido el fuego no si hay que estar encerrado no salgáis culiado vende 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 oh no tengo leña hermano hermano edgar me voy a buscar yo como me meto hay mas leña voy para allá si estoy metido no ya dale aprieta le hace click salta y hace click hijo mierda alguien tiene información de las guaguas blancas que faltan había una en un pasillo se lo mataron a alguien alto o que enseri ya calmo avisa que se vaya porque no sabe abrir puertas esta buena la divino cuando se vaya hay bote toda la llave del lado de la hueón venden 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 entra neyro ya ya esta la llave cuantito esta alla arriba hueón se esta devolviendo no no No, 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 no. No, te enojó. No, siéntese. ¿Quedes solo? Cierra la puerta, pedazo, weona. ¿Qué es que se sienta? Es que yo no lo entiendo. Bueno, el Edgar es el único vivo y el weón le hablaba a la weona así de frente. Señora, toma esta muñeca. Pero, weón. Si la weona se enojaba, cagábamos todos, weón. No lo puedo entender, loco. Oye, Jaime, ¿qué pasa? Anda almorzando. Estoy mirando. Está mirando la retransmisión. Tiene como 20 segundos de delay. Está yendo, mirando como los weones. Está baiteando las... Lo subía. Se volvió loca, se volvió loca. ¿Viene subiendo? Va corriendo, va corriendo, va subiendo como en demonio. No, bají, pues weón, así viene subiendo. ¡Ah, qué saco más! Oye, anda, anda a revivirlo, anda, anda a revivirlo, weón, anda, corre. Yo voy a hacer algo, weón. No las tengo, weón, si estoy hecho muñeca. ¿O no? ¿No? ¿Estoy vivo? Pero botaste la llave y no botaste la llave. Sí, si le pasé una muñeca justo, weón. Oh, conche tu madre. Ya, baja, baja. Yo bajo por el otro lado, nos encontramos abajo. Ya, espera, te voy bajando. Ven, ven, ven. Follow, follow, follow. Necesito, necesito... Necesito incendiarte. Entra, enano. ¿A dónde es? Ah, conche tu madre ya. ¿Pero dónde es esto, weón? ¿Qué piensas? ¡Me dio grito que se puso la mierda! ¡Oh, weón, está roja! ¡Se puso roja! Ya, la verga, ¿no? Weón, ven a revivirte. Vengan a revivirse los dos. Rápido. Ahí estoy, estoy vivo, estoy vivo. Ahí estoy, estoy vivo, estoy vivo, ya. Nos queda uno. ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Cierra la puerta, weón! ¡Ya está adentro! ¡Ya está adentro, weón! Le veo la mano, estaba hiteando la puerta, rey. ¡Qué le pide! ¡La puta que weón! ¡Le dije que cerrara la puerta, weón! ¡Puta del bestia! ¡Qué le pide, weón! ¡Qué le pide, weón! ¡Qué le pide, weón! ¡Qué le pide la puerta, la culiado, weón! Estoy buscando la última... ¿Edgar, estáis vivo? ¿Edgar, estáis vivo? Sí. Tengo una muñeca... ¡Edgar, va a terrible endemoniada! Si la sentía arranca, culiado, están todas las llaves aquí abajo en el sótano. ¡Oh, tú se las pido a todas, weón! Ya. Ya no sabe abrir puertas. ¿Es la única... No, sí sabe. No sabe, weón. Ahí me la abrió en la cara, weón. Fui yo, weón. ¡Qué le pide, weón! ¡Ah, chacho conche! ¡Me mató el Nico! ¡No juego más! ¡Edgar! Esa es la última muñeca, pero estáis quemando una normal, porque esa weón no le hace nada. Sí, weón. Es que... Prendí la weá y se prendió todo el tiro, weón. ¡Oh, hermano, weón! ¡Anda arriba, weón! ¡Anda con bluse! ¿Nos separamos? ¡Puta, sí, weón! Ya nos separamos. Ya cada uno... Cada uno por un lado... El que encuentre la muñeca blanca... Baja el tiro a quemarla, ya. Pero al toque. Te falta la última. Madera igual. Lo tengo. ¡No! ¡Me pilló al toque, conche! Es que está bien... ¡Está bélica! ¡Cuánto alguien agarra la muñeca! ¡Que vaya al toque, poche! Está bélica, está conmigo. Salté toda la llaga acá. Está subiendo ahora. ¿Por qué tan rápido, weón? ¡La encontré! ¡Baja, baja, baja rápido, weón! Deja baitearla. ¡No va a ir, weón! Edgar... ¡Baja, no más, weón! ¡Baja, conche tu madre! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero dónde? No sé dónde es, po... ¡Ve, weón! ¡Baja, weón! ¡Está aquí, está aquí! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme a mí! ¡No, me pilló el tipo, weón! ¡Ya, ya, pero no importa! ¡Sígueme a mí, sígueme a mí! ¡Ya, pero apura! ¡Aquí, aquí, conche tu madre! ¡Sígueme! ¡Baja, baja, baja! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buena, weón! ¡Ya! ¡Cierra la puerta, conche, a tu madre! ¡Ya! ¿La quemaste? ¡La quemó, weón! ¡La quemó! ¡La quemó, weón! ¿Y qué pasó? ¡Uf! ¡Algo sonó! Sonó como que murió, pero... Sonó como... ¡Weón fue y murió! ¡Ah, se murió el anillo! ¡A ver, subamos, investiguemos! ¡Ey! ¡La fronteja está subiendo! ¡Aaah! Creo que sí! ¡Se dio la puerta de atrás! ¡Se abrió la puerta de atrás, decía! ¡No, la puerta delante, weón! ¡Este cabrón sale! ¡Ahí, se abrió acá, se abrió acá! ¡Aquí, aquí! ¿Qué me importa? ¡Acá, acá, acá! ¡Escapen nomás, po! ¡Acá, weón! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡En la entrada, acá! ¡Acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Esta! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Aquí ya salí! ¡Ábrela, weón! ¡Trae a la niña y lleva a la furgoneta! ¡¿Qué?! ¿Dónde está? ¿Y dónde está la weona? ¡Hay que buscar a la pendeja! ¡Ya busquenla, busquenla! ¡Oye, cabrón, chica! ¿No sabemos bien dónde murió, tampoco? Pues fue como... ¡Y murió! ¡Oye, pero... ¿Y ganarlo no hay que ir o no? ¡No sé! ¿Y por la traer a esa weona? ¿Hay que ir a la furgoneta según esta weona? ¿Según el bestia? ¡Murió! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Weón, ven! ¡Venga, weón! ¡Ahí está! ¿Pero cómo está? ¡Está de costar en el suelo de boca abajo! ¿En qué parte está ahí, po weón? ¡Me te pillo! ¡Ah, no! Bueno, al principio... ¡No te gusta! Al principio... ¡Ah, aquí está! ¿Dónde está la niña? ¡No te veo! ¡No sé, po, guau! ¡Es que estoy en la entrada! ¡Es que estoy en la camioneta! ¡Qué estoy esperando! ¡Que llegue, po! ¡Dónde está! ¡Tráela, tráela! ¡Ahora, weón! ¡Ven! ¡Ahora sí, ven! ¿Dónde está? ¡Aquí está, vión! ¡Están abusando de ella! ¡Oh! ¡Pero, hermano! ¡Mira, cómo está, weón! ¡La agarro nomás! ¡Es que está permitido esto! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡No puedo! ¡No sé cómo! ¡Hace clic! ¡Ahí la tomé! ¡La tomé, la tomé! ¡Vamos! ¡Ese es lo fatal y tío, weón! ¡Ah, pero cómo está abierta, po viejo! ¡Pero qué hueá! ¡Está abierta, decílo! ¿Te seguro que está así cuando llegaste? ¡Ah, sí, la dejó Edgar! ¡Ah, sí, la dejó Edgar! ¡Ah, sí, la dejó Edgar! ¡Yo no tengo la cadete negro culiado con un cochino! ¡Qué callaaste! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Muy bien trabajo, todos! ¡Vamos de aquí! ¡La secuestramos nomás! ¡Y eso fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa era la misión que tenía! ¡El mejor secuestro de la historia! ¡Oh! ¡Hay calmao! ¡Un bien logro! ¡Gana con amigos! ¡Y lo hemos muerto! ¡Súbete el próximo trabajo! ¡Hay otra misión! ¡Hay otra misión! ¡Hay otra misión! ¡Hay otra misión! ¡No es que se lo va a romper. ¡SUSCRIBETE!